Porque arrancamos tu programa favorito Bastante más movida ¿Cómo venís viviendo? Bueno, todo el tema mediático y también que ahora se te haya involucrado con Martín Pepa, un bolista Estoy acostumbrada a hacer cómo son las cosas, así que no me quejo de nada Bueno, ustedes se los vió juntos en el Colón, no sé si tienen algún vínculo de amistad de hace mucho tiempo Lo dije creo que ayer, que voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a bailar, voy a juntarme con amigos Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos Sabes que, no sé si viste, pero llamó mucho la atención que cuando te lo preguntaron vos igual no negaste Dijiste esto, quizás, sí, me voy a dar el tiempo de que me vean saliendo con gente Es que es para que se acostumbren y no tener que estar dando explicaciones Porque me parece que es una época que uno puede salir, me invita un montón de gente Muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que lo pase bien Y no tengo por qué no hacerlo Sé que quizás es muy pronto, pero ¿te tenés ganas de enamorarte, de estar en una nueva relación? No sé Yo tengo ganas de estar así como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo Y que me vengan cosas listas a la vida, todo lo que me haga bien No voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar Y no me va a importar tampoco lo que diga la gente porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien No, quizás lo que pasa a una figura como vos Que te ven con alguien y ya se encasilla en un tipo de relación, viste, que es así, suele pasar esto Pero peor es quedarme en mi casa y no poder ni siquiera salir a comer o ni siquiera poder ir al teatro No me quiero perder la vida pensando, uy, ¿qué van a decir? No pienso de esa manera, nunca lo he hecho, siempre he sido totalmente libre de mamele Bien, bueno, gracias Ah, pará, quiero saber esto ¿Te parece buen mozo Martín Pepa? Puede ser eso, si capaz me decís sí o no, más allá de ser amigo No, no voy a contestar Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes, esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!